muy buenas amigos que son el showings y estamos en un nuevo vídeo y hoy les vengo con una idea que se me ocurrió con ya que salió la actualización y no subo vídeo desde desde que salió hace dos semanas que no subo un vídeo ya me conocen tengo ganas de hacer un gran desafío pero no voy a tardar dos semanas en subirlo si este vídeo noto que le gusta que les gusta que le meten no es que tarda una semana en juntar 40 me gusta ya entiendo que dejé de subir vídeos y todo eso y esos por ese motivo se me fueron mucha gente y todo pero vamos a anotar que somos 3000 haciéndome notar necesito que le den 40 me gustas a este vídeo y jugó un gran desafío lo prometo que si tiene 40 me gustó jugó un gran desafío y también les quiero mostrar que me salió un cofre épico y un cofre legendario me salieron en cómo se llama los dos seguidos primero sale el legendario y después el épico y la verdad que salían juntos yo pensé que no era cierto pero después de ganar el legendario que fue en esta partida el rob cardona jugué perdí contra ian y después jugué de nuevo a este y le y en este me tocó el cofre épico y pude ver que era cierto estoy en arena 8 con nivel 8 creo que voy muy bien tengo un récord de 2417 yo quería estar en esta arena para tener todas las cartas y lo pude conseguir me faltan solamente las legendarias que tengo mi primera genera que chispitas y bueno nada más quería avisarles eso ahora los voy a dejar con los vídeos del cofre épico del cofre legendario acuérdense de 40 mil 40 mil de 40 me gusta si hacemos el gran desafío y no nada más nos vemos en otro vídeo y chau